Hoy hablamos de Coco Basile y claro, lo ves acá. Fuerza Coco es el mensaje que se está viralizando por las redes, teniendo en cuenta lo que le sucedió al ex técnico del seleccionado nacional. Tiene 80 años, hay que recordar. Se descompensó el fin de semana, fue internado en una clínica y donde lo estabilizaron, pero ahora se encuentra bajo observación médica para seguir su evolución de salud en una clínica de rehabilitación neuronal producto de un deterioro cognitivo severo. Está acompañado por sus hijos y amigos porque según Transcendió no puede quedarse solo. Fuerza para el Coco, esperemos su pronta recuperación.